Hola, mi nombre es Isaac Gajardo, soy director de Educación de Crece Chile y si estás aquí es porque, al igual que nosotros, te ha convocado a la acción, el darte cuenta de una realidad preocupante en Chile, que es la realidad de las casi 5 millones de personas que no han podido terminar su escolaridad en el país. La falta de escolarización de la población adulta es un problema real en Chile que afecta al desarrollo del país, pero también a los proyectos de vida de millones de personas en Chile. Según resultados de la encuesta CACEN del año 2017, los hijos de personas que no han terminado su escolaridad tienen 60% más de probabilidad de continuar con la misma conducta de sus padres. Por lo tanto, lamentablemente, es una realidad que no disminuye, sino que va en aumento y que termina por reproducir la desigualdad en el país. Por eso es un problema preocupante. Dicho de otra manera, si juntáramos al azar a 100 personas mayores de 18 años, 37 de ellas no habrían terminado su escolaridad. El problema es aún mayor cuando nos damos cuenta que casi el 50% de personas que hoy en día se encuentran en edad laboral activa son parte de este grupo de personas que no han terminado la escolaridad en el país. En CRECE Chile llevamos más de 16 años trabajando para poder cambiar esta realidad y restituir el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas que por diversos motivos no tuvieron la posibilidad de terminar el colegio. Por eso, te damos las gracias por estar mirando este video y hoy por interesarte en ser voluntaria o voluntaria en nuestra organización, ya que con tu colaboración en el voluntariado estarás contribuyendo a que podamos entregar más oportunidades educativas a personas que lo necesitan y que no han tenido la oportunidad de poder nivelar sus estudios y terminar su escolaridad. ¿Cuáles son las áreas del voluntariado en CRECE Chile? Son tres áreas. La primera tiene que ver con apoyo a la gestión. Comentarte que tenemos mucho trabajo, hay muchos procesos de gestión como inscripción de estudiantes en el Ministerio de Educación, revisión de documentación, apoyo en redacción de documentos, apoyo en el área de comunicaciones, apoyo en el área de estudios e incidencia que estamos abriendo prontamente y todo eso requiere apoyo, apoyo de trabajo, de colaboración de voluntarias y voluntarios y esa es un área en la que tú puedes contribuir con nuestra organización y con nuestra causa, que es apoyar a personas adultas que desean nivelar sus estudios. La otra área que podemos observar es la de apoyo a la vinculación de estudiantes. Esta área se encarga de, como bien lo dice, apoyar a estudiantes monitoreando su participación, entregando estrategias de estudio y vinculándolos con su proceso de aprendizaje y con el proceso educativo. Hay que estar participando de los chats en los cursos, llamar a estudiantes cuando bajen su participación y animarles a continuar, porque la desvinculación en educación de adultos, la muy mal llamada deserción, es un problema gigante. Y en Crece Chile hemos encontrado una fórmula para disminuir ese abandono escolar, que es acompañar permanentemente a las y los estudiantes y preocuparnos porque volver a estudiar para ellas y para ellos sea una experiencia agradable. Ese equipo, el equipo de apoyo a la vinculación de estudiantes se encarga específicamente de eso y también puedes participar como voluntaria o voluntario en esa área. Y la tercera área es el área de tutorías de asignatura, en donde las y los estudiantes tienen un programa formativo basado en una plataforma virtual y en sesiones de tutorías que profesoras y profesores contratados por Crece Chile realizan una vez al mes. Pero la idea de este espacio es que el trabajo del voluntariado, de personas que se encarguen de hacer tutorías por asignatura, de forma voluntaria, apunten a ayudar a estudiantes en cada una de esas asignaturas, en cada nivel correspondiente, a poder resolver sus dudas y acompañarlos en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de las clases que se les presentan en la plataforma y que van a estar previamente cargadas. Esas son las tres áreas que tenemos de voluntariado en la organización. Por un lado, la gestión, apoyo a la gestión, apoyo a la vinculación de estudiantes y las tutorías por asignatura. Son tres áreas sumamente importantes que, como decía antes, nos permiten darle más oportunidades a más personas para que puedan avanzar en sus procesos de nivelación de estudios y seguir superándose. ¿Dónde se realiza el voluntariado? Para el equipo de apoyo a la gestión, el voluntariado es 100% remoto, aunque también, si tienes disponibilidad y vives dentro de la región metropolitana, también tenemos un espacio de trabajo presencial en nuestras oficinas centrales en la comuna de Ñuñoa. Pero, en general, es un trabajo más remoto. En el equipo de apoyo a la vinculación de estudiantes, también es un trabajo 100% remoto, aunque si vives en las cercanías de la sede, en donde vas a estar realizando voluntariado, también puedes asistir presencialmente en las ocasiones en donde se realicen actividades presenciales. Y para las tutorías de asignatura, en el caso de aquellas que correspondan a nuestras sedes de la región metropolitana, la idea es acompañar toda la semana en los cursos, en el desarrollo de las clases, a los estudiantes en su plataforma virtual, pero una vez al mes, profesores y profesoras contratadas por Kesechile les realizarán una sesión de tutoría presencial a los estudiantes en nuestras sedes de la región metropolitana. Y es muy relevante que quienes realicen voluntariado dentro de la región metropolitana puedan asistir y así conocer a sus cursos. Por eso decimos que el voluntariado para las tutorías de asignatura es semi-presencial porque requeriría que las personas asistan un día al mes a acompañar a los estudiantes a sus sesiones de tutoría. En cambio, en el caso de nuestras sedes que están fuera de la región metropolitana, el modelo es 100% remoto, por lo que desde cualquier parte de Chile puedes apoyar a estudiantes que nivelan sus estudios a través de nuestra plataforma virtual y resolver sus dudas y acompañarles en este proceso. ¿Cómo es el proceso de postulación? El proceso de postulación tiene cuatro fases. La primera es el formulario de postulación que es en donde estás en este momento y esperamos que lo puedas llenar a continuación luego de mirar este video. Es importante estas dos preguntas que aparecen ahí en pantalla. ¿En qué sede te gustaría colaborar como voluntario o voluntaria? Que puedas marcar todas las sedes en donde podrías trabajar. Si eres de la región metropolitana y puedes participar de tutorías semipresenciales, ojalá que marques ambas sedes para nosotros tener más posibilidad de poder seleccionar y poder mover los cupos que tenemos disponibles. Y también en las sedes Vivo Vivo, Valparaíso y Quellón, que son nuestras sedes actuales en este momento, en regiones fuera de la región metropolitana, el proceso es 100% remoto. Entonces, si tienes posibilidad y te interesa colaborar como voluntario y puede ser de forma semipresencial o presencial, puedes marcar todas las alternativas o puedes marcar solamente las alternativas que te interesen. Pero la idea es que marques la mayor cantidad de alternativas que puedas. Lo mismo en las áreas que crees que te sentirían más cómodo o cómoda apoyándonos en el voluntariado. También la idea es que marques todas las que puedas. Si quizás nos puedes, quisieras apoyar en una tutoría, en alguna asignatura especial, pero si es que no hubiera cupo para esa asignatura, también puedes apoyarnos en vinculación a estudiantes o en el equipo de apoyo a la gestión, también la idea es que marques todas las opciones en las que creas que puedes apoyar. Ese es el primer formulario de postulación. Luego de eso, nosotros te vamos a convocar a un proceso de entrevistas, te vamos a mandar un correo electrónico, principalmente este proceso es en los meses de diciembre, enero y una parte de febrero. Así que tranquilidad porque si postulas dentro de cualquier otro momento del año, te vamos a estar contactando sí o sí. A todas las personas que postulan, nosotros las contactamos. Entonces luego de eso, luego de llenar el formulario de postulación, te vamos a contactar por correo electrónico o por teléfono para convocarte a una reunión en donde te vamos a contar en qué consiste específicamente nuestro proceso y todos los detalles. Luego de eso, en el mes de marzo tenemos procesos de capacitación a todos los equipos de voluntariado que trabajan con nosotros, una capacitación certificada por Crece Chile y luego de eso, desde marzo a diciembre es específicamente el periodo de voluntariado con un promedio de dedicación de entre 3 y 5 horas semanales aproximadamente. Eso es lo máximo que se dedica en el voluntariado. Para terminar, sabemos que quizás estás pensando que no tienes la experiencia o que no sabes cómo podrías colaborar, pero te queremos decir que lo que más nos importa es tu motivación y tus ganas de aprender, pero por sobre todo tu compromiso con esta causa. Porque en Crece Chile las personas que aprenden no son solo nuestros y nuestras estudiantes. De hecho, lo hermoso del trabajo que hacemos es que la mayoría del tiempo aprendemos mucho más nosotros de ellas y de ellos. Por eso, decimos que somos una comunidad que aprende y te invitamos a ser parte de ella como voluntaria o voluntario enseñando, pero por sobre todo aprendiendo. Así que te dejamos a continuación el formulario que puedes llenar y cualquier duda que tengas también ahí hay información en donde puedes consultarla, pero es importante que puedas llenar el formulario de postular al voluntariado si te interesa y que te sumes a trabajar junto con nosotros y nosotras en este hermoso y loco sueño de apoyar a personas adultas que desean nivelar sus estudios en Chile.